Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y también recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y BitHeat Entertainment lanza misterioso teaser anunciando D7. BitHeat Entertainment ha lanzado un misterioso teaser. El 17 de mayo a la medianoche hora coreana, la cuenta oficial de Twitter de la agencia compartió una foto en blanco y negro con las palabras D7. La cuenta oficial de Twitter de BTS también retuiteó la publicación. BitHeat Entertainment ya tiene varios proyectos en proceso. Incluso el regreso de TXT el 18 de mayo, su asociación con CG y NM para su nuevo reality show, Iland, el 26 de junio y un nuevo concierto en línea de BTS para el 14 de junio. BTS se encuentra actualmente en medio de su iniciativa Stay Connected, donde el grupo muestra el proceso detrás de su próximo álbum autoproducido a través de la transmisión en vivo y grabadas. ¿A qué crees que se refiere D7? Y un empleado en el edificio de las oficinas de Dog Hill al otro lado de la calle del edificio de BitHeat dio positivo al corona. El edificio Dog Hill se ha cerrado. El edificio de BitHeat no lo ha hecho, pero están tomando medidas de cuarentena de acuerdo con las instrucciones del gobierno a partir del día 13 de mayo. Recordemos que los empleados de BitHeat estuvieron trabajando desde casa desde finales de febrero hasta el 5 de mayo. Tal parece que volverán a la misma rutina. Y el álbum You Never Walk Alone ha superado 1.400 millones de reproducciones en Spotify. Y Taehyun y Jonghyun de TXT mencionaron a BTS en una entrevista con Billboard. ¿BTS compartió algún consejo para su segundo año como grupo? BTS nos dijo que debemos darlo todo, debemos mostrarle al público todo lo que tenemos en el escenario. Dijeron sobre todo, lo más importante es nuestra actitud sobre la música y el rendimiento. En la misma nota dijeron que debemos pensar por qué estamos en este escenario. Necesitamos actuar con confianza por mostrarles a todos exactamente quiénes somos. Y la cuenta oficial de BTS en Facebook ha publicado algunas fotos del detrás de cámaras del Kombat de Map of the Soul 7. Y el actor Yoo Seung-Hoo mencionó cómo se hizo amigo de Jin y Kwon Hyun-Bin. Los conoció por primera vez en un horario privado y por sus buenas personalidades se hicieron amigos. También le pidió a Jin que hiciera un OST para su drama Memories. Él le pidió a Jin un OST para su drama en forma de juego o broma. Y otro Tear ha superado 80 millones de streams en Spotify. Esta es la primera canción de Love Yourself Tear y la segunda canción del Rap Line en conseguir este logro. Y Aram dejó un recuerdo muy especial en su visita a este restaurante. Namjoon aprovechó su visita a un restaurante para dejar un bello recuerdo que emocionó a los dueños del local. Quienes solo tuvieron buenas palabras que compartir sobre el idol. Al igual que sus compañeros, el líder de BTS ha modificado sus actividades debido a las medidas implementadas durante la cuarentena. Aunque él ha pasado un largo tiempo dentro de casa, también continúa trabajando. Por lo que es inevitable que de vez en cuando recorra las calles. Esta vez Aram se detuvo a comer en un restaurante llamado Dream Dakar Bee. Que se trata de un sitio de comida tradicional coreano que varias celebridades han visitado antes. Después de disfrutar una deliciosa comida, Namjoon dejó su autógrafo en una hoja blanca de papel. Y los dueños del local no dudaron en compartirla en las redes sociales del restaurante. Además, el dueño de este restaurante comentó que tanto él como los empleados se pusieron tan nerviosos de tener al idol como en uno de sus clientes. Que incluso le resultó difícil continuar con sus actividades de manera normal. Luego de postear la foto del autógrafo de Aram, la cuenta de Instagram de ese restaurante mostró cómo habían colocado esta pieza de papel sobre la pared para que todo el mundo pudiera verlo. BTS lanzará muy pronto el siguiente álbum japonés, por lo que tendremos que esperar su canción. Y BTS convive con un amigo muy especial para ellos. Legion debutó en el año 2007 en el grupo 8. Una banda que tenía como concepto ser mixta. Es decir, estaba compuesto por cantantes masculinos e intérpretes femeninas. La agrupación se disolvió en 2014. Más tarde, Hyun perteneció al dúo Home, que se separó en el año 2018. Actualmente el cantante se encuentra trabajando como solista bajo la firma de Beat Hit Entertainment. En donde ha consolidado una gran amistad con los integrantes de BTS. BTS subió un nuevo video al canal de Bangtan TV en YouTube. En donde compartieron un gran momento con Lee Hyun, Namjoon y Taehyun. Que interpretaron un extracto de la canción Without a Hair del grupo 8. Vi que estuvo a cargo de la parte del rap, mientras que RM demostró su talento vocal. Se veían emocionados. Pues frente a ellos estaba Lee Hyun, escuchando cómo se desempeñaban con una de sus canciones. J-Hope, RM, Jimin, Jin, B, Jungkook y Suga realizaron un cover especial de Without a Hair. Con las poderosas voces de BTS, con una melodía emotiva que fueron un performance para la entrega número 31 de los premios Golden Disk en el año 2017. Y estos son los 50 miembros más populares de grupos de chicos en Corea en este momento. Según los datos de clasificación de marca del 14 de abril al 15 de mayo. Estos son los 50 miembros de grupos de chicos de K-pop más populares en Corea en este momento. En el 50 se encuentra Kai de EXO. En el 49, Seonhyun de Winner. En el 48, Rocky de Astro. 47, Doyeon de NCT. 46, Juhony de Monsta X. 45, Yeonhyun de Seventeen. 44, Jinsu de NCT. 43, Minju de Seventeen. 42, Hyunjin de Shinwa. 41, Seohun de EXO. 40, Sobin de TXT. 39, Jinsu de Astro. 38, Hyunsik de BTOB. 37, Bongyung de TXT. 36, Hyunjin de TXT. 35, Kiyun de Monsta X. 34, Jimin de NCT. 33, MG de Astro. 32, Mark de NCT. 31, Dio de EXO. 30, Henshan de NCT. 29, Rowan de Sep Knight. 28, Chen de EXO. 27, Eunkwan de BTOB. 26, Yeojun de NCT. 25, Monbin de Astro. 24, Jinjong de GOT7. 23, Hansun Won de HotShot. 22, Juno de TVXQ. 21, Sunhai de BTOB. 20, Chanmin de TVXQ. 19, Taemin de Shiny. 18, Chanjol de EXO. 17, Beko de Newest. 16, Ren de Newest. 15, JR de Newest. 14, Jungwa de Cienblue. 13, Minju de Newest. 12, Suho de EXO. 11, J-Hope de BTS. 10, Jin de BTS. 9, J-Dragon de Big Bang. 8, RM de BTS. 7, Ichul de Super Junior. 6, B de BTS. 5, Suga de BTS. 4, Jungkook de BTS. 3, Chanwoo de Astro. 2, Baekhyun de EXO. Y 1, Jimin de BTS. Felicidades a todos los que estuvieron en esta lista. Y esto es lo que hizo Jungkook de BTS cuando vio que iba a pararse junto a IU. Siempre que a Jungkook de BTS se le preguntó sobre su tipo ideal, que nunca deja de mencionar, siempre sale IU como su idol. Tal vez esa es la razón por la cual se le dio la oportunidad de estar cerca del idol que tanto admira. Decidió admirarla desde lejos porque no quería estar asombrado. Todo comenzó durante uno de los programas de premiación a los que asisten tanto IU como el grupo de Jungkook BTS. Todo el grupo procedió a caminar de frente para mostrar su gratitud a los fanáticos por sus premios. Por supuesto, los chicos nunca fallaron en hacer una buena reverencia para corresponder el amor y apoyo que los ARMY le han brindado en todo el mundo. Lo curioso fue cuando Jungkook se levantó de su arco, comenzó a caminar hacia el escenario y se dio cuenta de que si caminaba primero, estaría parado junto a su idol IU. Por eso hizo una vuelta de 180 grados y se regresó. Después de darse la vuelta, fue visto caminando detrás de sus Heungs. En conclusión, su Heung J-Hope terminó de pie junto a IU. Jungkook se interpuso cómodamente entre sus Heungs. Es tan adorable que Jungkook eligiera admirar a su idol IU desde lejos, en lugar de pararse junto a ella. ¿No te parece? Hashtag relatable. Y la pasión de RM de BTS por actuar y el amor por los fanáticos no podrían detenerse incluso si el escenario temblaba. Una publicación de una comunidad en línea llamó la atención sobre una escena específica de la nueva serie documental de BTS, Break the Silence. La escena reveló que los miembros actuaban con fuerza en el escenario. La canción que interpretaba era Idol, mientras que los miembros del personal estaban debajo, sosteniendo la plataforma. Los chicos estaban actuando tan duro en el escenario que el mismo escenario estaba temblando. Aunque era arriesgado y peligroso pararse debajo del escenario, los miembros del personal continuaban trabajando juntos para sostener la plataforma hasta que finalizó la actuación. La siguiente presentación fue Save Me y los miembros del personal les dijeron a los miembros que tengan cuidado y que bailen ligeramente, ya que podría ser peligroso. Si observas la escena, puedes ver cuán frustrado estaba RM después de escuchar que tuvieron que actuar a la ligera debido al escenario y la lluvia. Son momentos como este que realmente tocan el corazón de los fanáticos, ya que puedes ver cuánto quieren mostrar su mejor desempeño. Aunque saben que la etapa inestable y la lluvia pueden ser peligrosas, todavía quieren asegurarse de dar 100% para los que salieron a verlos. Los fanáticos sintieron que podían ver una cantidad detrás de la escena y los pensamientos sinceros sobre sus conciertos y los miembros a través de esta profunda serie documental. Esta breve escena reveló cuán duro BTS y el personal trabaja duros para crear una experiencia increíble para los fanáticos. Y Charles Melton se declara fan de BTS. Oficialmente Charles Melton es parte de ARMY de BTS. Nadie se puede resistir a la música y el gran carisma de los chicos de BTS. Es por eso que los idols acumulan cada vez más fans dentro del fandom en el que se encuentran estrellas de talla internacional. Charles Melton ha trabajado duro desde hace años en programas de televisión y películas. Actualmente también el modelo nació en Alaska el 4 de enero de 1991. Interpreta a Reggie Mantle en la serie de Netflix Riverdale. El actor constantemente comparte con sus fans cómo se encuentra pasando estos días de aislamiento. Melton aprovechó su tiempo dibujando, expresando la naturaleza y tomando algunas fotos de su entorno. Hace algunas horas Charles publicó un video en donde se aprecia que el actor disfrutó de un espectáculo de BTS y Melton convivió con los chicos de The Beat Hit Entertainment. Se tomó algunas fotos y quedó sorprendido por la fuerza en la que los idols interpretan sus canciones. Esta presentación especial de BTS se dio de una serie de conciertos organizados por parte del programa de televisión Good Morning America llamados Summer Concert Series. En el año 2019 Charles Melton escribió en la descripción de su post. El clip ya cuenta con más de 600 mil reproducciones, miles de comentarios de los fans y el actor de la banda expresaron que fue muy afortunado al hablar con ellos y esperan que se reúna otra vez muy pronto. ¿Y está surgiendo una nueva teoría de que BTS revelará algo especial para las fans latinas? A través del hashtag el-army-time, muchas fans en Twitter han publicado mucha información acerca de esto. Y es que publicaron un teaser en el cual se revela el número 7 de su álbum Apo de Soul 7. Y que muchas están diciendo que una de las canciones de BTS hace referencia a las ARMY latinas. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Será que revelarán algo pronto? ¿Será que revelarán información de la nueva canción en español? ¿O tú qué opinas? Y una fan publicó comentarios negativos acerca de BTS. Una fan en Twitter estuvo publicando cosas que si le sale una hija ARMY, básicamente usemos otra palabra porque básicamente se refería a que cancelaría ese tipo de nacimiento y decía que se hacía feminace por un momento. Y decía que la bandera de esa de los colores hacía referencia a que supuestamente había un diluvio o algo así. Y pues un montón de comentarios de este estilo. Siento que era bastante obvio que si se metía con las minorías y se metía obviamente también con el fandom de BTS, obviamente la iban a reportar y la estuvieron reportando un montón de personas. Sobre todo en Twitter y en Instagram. Que pues obviamente la bloquearon y no le dieron libertad de expresión. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y esta sería la supuesta novia de Jungkook. Un usuario en TikTok que tiene el nombre como Cookies15. Ha publicado un TikTok en el que se revelan algunas supuestas pruebas de que esta sería la novia de Jungkook. En los videos se puede apreciar una chica que sale por detrás, pero parece que es simplemente alguna chica del staff. Dudo que sea la novia de Jungkook. ¿Pero ustedes qué opinan? Lo que me llama bastante la atención es que esta chica se esconde y se ve muy sospechosa. Aunque dudo que sea la novia de Jungkook, ¿posiblemente solo no quería salir en cuadro? ¿O no les quería arruinar la toma a los chicos de BTS? ¿Tú qué opinas acerca de este video? Los créditos para este usuario de TikTok. Vayan a seguirlo y vayan a ver sus demás videos que seguramente tendrá este tipo de contenido. Denle like a sus videos. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!